¡Musики de людей vindables! yiirlos EHPALs Muy buenos amiguitos ¿que tal estáis? Madre mía Donacho Este coño es ¿que es coño? Se llama oleada de zombies Aunque los entendidos prefieren llamarlo... SIEGE Si es que ya te lo decía yo Que nos iban a matar Si es que si lo digo antes Si es que Pero mira lo es que siguen viniendo Esto no es una si es que es una putada Desde las alturas Hola Pues fíjate aparte de la tolina por caída Me he llevado un besito de zombie Que te parece Me voy a apagar el aire acondicionado A los que esto Venimos de grabar skyblock Hostia puta, ahora mismo estoy congelada Se me apaga la tele Un momento ¿No estamos haciendo la casa de los tres cerdámenes? Ah si Oye pero esto chinchito Pero por que no crece el tigrar Porque esta bugueado yo creo Esta bugueado no Que no crece Ah yo tengo 15 de trigor Ah claro, es que he recogido unos poco Vale vamos a poner aquí Vale tengo 6 bloques de trigo ¿Dónde está? Yo tengo uno Toracho, mira lo que hay aquí ¿Qué? Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Aquí Donde la luz ¿Ves lo que hay? Se llama mesa de crafteo ¿Esto para qué sirve chinchito? No hace falta que pongan más tío Haces de casas No, pero si es que la otra ya está ¡Ese sí que ha crecido! ¡Hola! ¡Vamos ya! ¡To the top! ¿Qué pasa? Pues que este sí que ha crecido ¿Quién ha crecido? El que es donde pusimos agua Ah pues si yo In the, in the, in the same Da we Poo water Tonacho Pero eso sí, este chinchito Este también tiene agua Poo water se llama Poo water Big water my friend Este también tiene agua Agua ¿Me has escuchado? Este es un mundo chiquito Este es un mundo trabalenguas Agua Madre mía Es una patatuela Un momento que replanto, 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 replanto Reblanto, replanto, replanto Tonacho me siento raro tío ¿Sí? ¿Verdad? Yo llevo unos capítulos con unas ganas irrefrenables tío En serio tío ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Coño! ¡No puedo! ¡No me! ¡Oh! Casi no puedo tío ¡Oh! ¡Quin cheto! ¡Oh! Dios Dios ¡Sí! 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 ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ay! ¡Qué ganas tenía! ¡Joder! Quien ha tirado aquí un stack de diamante ¡Vaya! ¡Gracias! ¿Cómo? Aquí hay un montón de cubos de diamante No sé por qué ¡Ay! ¡Espira! ¡Oye! ¡Ya! Esto como habíamos hecho, chincheto Habíamos dicho que... Con cuidado, con cuidado Con cuidado Efectivamente ¿Qué íbamos a hacer? Una casa de... De alpacas de... De paja Unas paja ¿No? Sí, como torrente Comentó Ajá O sea, hay que hacer unas paja Unas paja Hay que hacer unas paja Hay que hacer Eh... Oye, la casa La casa esta la hago yo en un momento Madre mía ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pero si no estoy en creativo! Me apetece un baño caliente ¡Chincheto! ¡Mira! 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 ¡Tío! Has usado... Has usado el creativo ¡Uy! ¡Casi me meto sin... ¡Donacho! ¿Me ves? ¡Hala! ¿Qué? Uno... ¡Ah, no! Que tienes puesta una poción ¡Ah, jajajajajajajaja! ¿Has usado el creativo para ponerte pociones? ¡No! ¡No! Y está grabado Pero ahora mismo Me estoy dando un baño calentito ¡Oh! Ahora vengo, Donacho Voy a las profundidades ¡Oh! Tengo ocho minutos para quedarme aquí ¡Qué rico! Por favor ¡Qué calentito! ¡Qué calorcito los pinreres, tío! ¡Uy! Ya salgo De las profundidades, dice ¡De las profundidades del averno! Donacho Vamos a hacer Las casas de los tres cerditos Hace falta arcilla ¿Tienes arcilla? ¿Qué? ¿Tienes arcilla? ¿Cuánto necesitas? ¿Cómo se dice arcilla en inglés? ¿Tiene harcir? Clay Eso, clay ¿Cuánta clay necesitas? ¿Sin cocinar o cocinada? Eh, hacen falta bricks ¿Cuántos bricks te necesitas tú? Oh, como decimos en España ¡Ladrillos! Hay 48 aquí Nada, con esto lo hago la casa Vale El otro tiene que ser de madera Acuérdate Y 64 de madera Perfecto ¡Iba! ¿Qué coño has hecho? Ah, vale ¿Qué? Ok Nada, nada Ya está Ya está Vale ¿Sabes lo que más nos va a costar, tío? La puta casa de... De pajilla Porque tenemos muy pocos huesos Normalmente Cualquier cosa que tú quieras hacer con paja Cuesta Bueno, depende Depende No, 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 no No, no, no Escucha, no hay huele Depende, no, chincheto A lo mejor es un rapidillo Y no te cuesta nada Que eso ya es a gusto consumidor Padre mía A ver A ver Hacen falta huesetes Míralo Esto no sé si se puede hacer así Pincheto A ver Ajá, ajá That's the way Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ahí va Ahí va El agua El agua El agua El agua El agua ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me ha escapado? A ver Entonces tiene que estar a cierta distancia Vamos a hacer aquí la de madera Van a ser casas sencillas, eh Luego lo que hay que hacer es meter Cereter dentro Eso sí Efectivamente ¿De cuánto es esta? Cereter lo buscamos Mira, aquí hay uno que está buscando su casa Llamadía, por favor Cereter, qué épico 3, 4 4 más 1 Por 4 más 1 1 ¿De 4 más 1 lo vas a hacer? Que tonto soy, por favor No, no, no Por Dios Para Para que me troncho Ay Dios He puesto He puesto 6 cubetes He puesto 6 cubetes Don Nacho He puesto 6 cubetes He puesto 2 mal Joder Ahora 3 No Así, ahora sí Un momento ¿Qué te pasa? Haciendo Donachin Pues Ahora Pasa, pasa Pasa y se mueve, ¿no? Ay Que no lo sé ¿Sí? Sí Sí Pues te vas a quedar ahí un momento ¡No! ¡No! ¡Dio puta! Joder Bueno, que sepas que los aldeanos Se han enfadado conmigo ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual Igual he matado a uno sin querer ¡No, tío! No pasa nada No pasa nada, chincheto No pasa nada Nothing is true Is a problem Tenemos gravilla ¿Qué? Tenemos gravilla ¡No! Cago en 10 No me hagas el chiste Doctor, es grave No, no es grave Si no graba, ¿eh? Te lo pido por favor, ¿eh? Para, 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 para No, 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 no ¿Tienes cristal? ¿Cuánto cristal quieres? Uno ¿Uno solo? ¿Dónde estás? Aquí abajo ¡Ay! Que lo cojo Mierda, se ha roto Daño por caída Se llama ¿Qué? Chinchetín ¿Qué? ¡No! Lo he puesto mal Que es un normal soy, tío Dime que tengo un ¡Joder! ¡Dios! Necesito otro cristal De un hecho ¿Otro? Sí, hijo, sí Lo he roto ¿Dónde estás? Lo he puesto mal Debajo ¿Por qué está volando, tío? Ah, que está volando Ah, vale, vale Que no, que no estoy Con el creativo Se meto una poción De volatilibilidad De volatilismo, ¿no? Efectivamente Mola el volatilismo ¿Sabes lo que? Yo, yo No, no, yo cuando empecé Estudié la carrera Cuando empecé Estudié volatilismo Y lo dejé rápido No me convencía ¡El volatilismo va a llegar! Es Puto borracho, tío Hijo de puta ¿Cómo he podido ir a la tele Y ser tan borrachoso, tío? ¿Cómo se llamaba? El pájaro aquel Vaya, tío No me acuerdo, tío El mineralismo va a llegar El mineralismo va a llegar Joder, qué pago, tío ¿Cómo se llamaba? Pues eso es, chincheto Eso se llama Ay, que se me ha ido De las manos Las a la vid Sí, se ve Creo que viene siendo El agape de antes Le he sentado mal Efectivamente Efectivamente Eso se llama así Ay, que se me ha ido De las manos Las a la vid Vale Yo, a mí Por lo que me han contado Que puede pasar En las a la vid Que tampoco está ninguna Necesito madera ¿Cuánta madera necesitas? ¿Cuánta madera necesitas, chincheto? Mira, escucha Tírame Tírame Un stack de madera blanca Aquí no tenemos Como teníamos En las pesadillas En las que vivimos, tío ¿Te acuerdas que teníamos Allí como una especie de Escucha, tírame Un stack de madera blanca Por favor Claro Una madera blanca Pipi-piri-piri-piri-piri-piri Y un stack de escalones Del infierno A ver, madera blanca Aquí estoy Y escalones Del infierno Oído cocina Ahora, brudo Ahí va la madera Oye, ¿qué más necesitas? ¡Escalones, dulces! Tío, chincheto Estoy haciendo aquí una cosa Súper épica Y que todavía No estoy muy seguro De qué Va a consistir Esto Yo tampoco Tengo muy claro O sea, estoy haciendo una La casa que estoy haciendo De madera Para el Pallo de madera Para el cerdete de madera Tampoco tengo yo muy claro Cómo lo quiero hacer Pero vamos Más o menos Me hago una idea Va a ser un poco de diseño Esto, Nacho Va a ser la primera que haga yo una casa de diseño que tu ya sabes que yo fui durante un tiempo bueno, trabajé en casa 10 en la revista claro, claro, claro escucha, acaba de saltar una alarma anda, pues esa alarma igual es importante nada, tranquilo nothing happens nothing happens y me decía señor, tres catástrofes que está por aquí, sabes hay despío, un quitado cuidado que esto puede ser bastante chungo bueno, vamos a ver, entonces esto lo que tiene que ser aquí es yo ahora tengo que meter aquí un, ¿cómo se llama esto? un sticky piston sticky piston me ha caído, tío, me cago en sticky piston where are a ver, no tengo el sticky piston sticky piston, cuidado que quemo a ver tweak tweak ay, como ese slap no llega me cago en su vida vale, da igual ¿por qué? donacho no, no ¿qué? nada, nada ¿qué pasa? nada, nada, nada iba a decir una tontería ¿qué ibas a decir? nada españoles pues eso no, 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 no toracho para, coño, para que le aliamos parda ay, Dios mío oye, tío, de noche ¿cómo lo llevas, chincheto? bien vamos, o sea ¿sí, seguro? no, sí, ya no tengo poluciones nocturnas vamos, que lo llevo bien que no sé si tu pregunta era esa iba por ahí pero vamos, que bien que te preocupes por mí sí, 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 chincheto iba por ahí hostia puta, tío mierda me hace falta otro de cristal vale, da igual no pasa nada se joda el cerdo bien, entonces esta va a ser la casa del cerdete necesito a ver ¿llego? no llego yo creo que aquí ya no, vamos a ponerle más a ver es que este tengo la pisp un dilema gordísimo chincheto para, tío para, para, para que se nos va de las manos esto que no es lo que define dilema gordísimo por favor es que, claro este tipo de cosas si tú lo piensas antes sabes queda bastante mejor que si te puedes improvisar como estoy haciendo ahora como un gilipo ¡Oima! ¡Venga! ¡Esa te dio! ¡Oima! ¡Tonacho! ¡Tonacho! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Corre, ven! ¡Corre! ¿Qué es esto, tío? ¡Mira lo que me persigue! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un mini zombie! ¡Un mini zombie! ¡Enciérralo! ¡Enciérralo! ¡Dale algo! ¡Pero espera! ¡Es que corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Que si corre, hijo puta! ¡Que si corre! ¡Tú lo sabes tú bien! ¡Me meto en la casa, eh! ¡No, espera! ¡Que lo voy a intentar meter en un agujero que veas que se nos salta el hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ahí! ¡Olé! ¡Hola! ¡Para, quita, quita, quita! ¡Coge eso! ¡Quita en medio! ¡No coge cosas! ¡No coge cosas, Tonacho! ¡Va a despaunear! ¿Pollito? ¿Un poco de pollito, amigo? ¡No coge cosas, tío! ¡Olvídate, olvídate! ¡Cómo mola, tío! ¿Lo estás escuchando? ¡Joder, me recuerda a Pupu! ¡Por cómo corre! ¡Por cómo grito! ¡No! ¡Que lo matas! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! ¡Tú tranquilo! ¡Hay que no muer! ¡Cómo mola, tío! ¡Mini zombies, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué pasada, colega! ¡Cuerda a Pupu! ¡Dice! ¿Sabes tú cuando veas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Eso te iba a decir yo ¿Qué vas tú? ¡Qué punto, tío! Me voy a hacer un hacha porque soy bastante gilipollas ¡Eres un poco! Bueno, a ver si soy capaz ¡Capa-z! ¡Pincheto! ¡Capaz! ¡Como el ave rapaz! ¡Cómo gruñe el cabrón! ¡Cómo gruñe, tonacho! ¡Hombre, claro! ¡Está cabreado! ¡Le acabamos de encerrar! Lo raro sería que no gruñera Oye, que vienen sus col... Oye, tío La primera vez en mi vida que veo ese zombie en una snapshot, eh Vamos, que debe ser de la 1, 6 y 2 que estamos jugando ahora mismo ¿Tú no me has visto antes? No Pues, tío... O sea, yo los había visto pero en... ¿En mods? ¿En mods? No, en mods no No es de un mod los zombies pequeños Ah, no... No, no, están ya hace tiempo Lo que pasa es que no... Yo no acostumbraban a salir a no ser que fueran las aldeas que se transformara un zombie... O sea, perdón un aldeano pequeñito en zombie Pero yo que salieran así directamente no había visto ninguno ¡Eh! Oye, que van a por él, tío ¿Quién va por él? Pues su primo o su padre o quien coño sea Su primo El hombre malo de la pradera A ver, entonces Chincheto Vale, pues un momento La casa de este cerdo casi prácticamente está, ¿eh? ¡Hostia, la puerta! ¡Oye! ¡Don Hacho! Otra cosa de la snapshot La puerta sí queda dañada ¡Mira! ¿Cómo? ¡Míralo! Lo que oyes ¡Ve para acá! A ver, espera, voy, voy Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Pero, tío ¿Y esa cantidad de cosas que han metido de repente? Pero la puerta la veo normal, ¿eh? No, 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 no Está normal pero te juro que estaba dañada, ¿eh? Luego lo ves Hola, pequeñuelo ¿Tienes lana? ¿Tona chin? Eh, no ¡Mira, otro pequeño chincheto! ¡Joder, tío! ¡Mírale! ¿Pero por qué salen de estos ahora? ¡Hostia! ¡Qué mala leche tiene! ¡Ahora, coño! Ni experiencia, tío Vale, vale, vale No, 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 no da nada Claro que va a dar el pobre ¡Tona chica! ¡Tona chica! ¡La araña! ¡Ayúdame! Tú que estás en... ¡Da pena! ¿Qué? Nada ¿Qué quieres? ¿Hacer trampas? ¿Pero tú de qué vas, chaval? No, 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 no Por favor Por favor, Tona chica Por favor, eh Por favor Oye, tío Tenemos lana, tío Dame lana, por favor Tona chica Dame lana No, no hace falta I don't need wool No, ¿seguro? No, no, no No hace falta Ah, vale, vale No te digo porque si la necesitas Yo te doy, eh A ver Pincheto Esto lo voy teniendo yo, eh Mira, mira, mira Y sigue llegando ¿Ha roto la puerta? ¿No? ¿La han abierto? ¿O la han dejado ya abierta? Uy, he fallado He fallado dos flechas ya, Tona chica ¡Muere! ¡Sí! La camica ¡Uf! El arroz ¡Hostias! ¡Tona chica! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! En serio Mayday, mayday, mayday ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Me cago en? ¿Que me siguen? ¡A mi amigo no lo toquéis! ¡Hostia, qué de gente, tío! ¿Podrías, Tona chica? ¿Podría amanecer? ¿Cómo? ¿Podría amanecer así? Si yo hiciera un chasquillo de dedos ¡Cobor! Ah, perfecto ¡Hostias! ¿Podéis matar a ese? ¡Mátalo! Gracias Madre mía de mi vida, tío ¡Pero parad ya! ¡Qué de zombies! Gracias, Tona chica Fíjate, la de zombies que hay aquí Eres una especie de mago, tío Si, no, soy el mago de Toz De Toz es Toz ¡Ay, Dios! Madre mía, Pedro Esta está bien, ¿eh? Esta me ha gustado Mago de Toz De Toz es Toz ¡Qué cachondo, tío! Es un poco cuadrada la casa Pero bueno, no pasa nada Hay que slapear un poquito Le queda mucho curro, ¿eh? No os penséis que se está acabado ya Queda mucho curro aquí Pero bueno Lo fundamental está Le voy a poner aquí el calderete Al colega Tengo un cubo Y no Pero me hago uno Cojo agua y me llevo para allá A por agua Incheto, cuando veas esto T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T y una silla para que no se estresen masiado madre de la pobre esposo oye macho aquí siguen saliendo aldeanos y anonianos o ya no o ya no quieren reproducirse ay es que me he equivocao ay payo que me he equivocao payo no quieto que lo puedo hacer del otro lado no a ver vamos a hacer unas cosas vamos a hacer unas cosas chinchito oye como eran los cuadros tio era una lana en medio y palitos alrededor e efectivamente joder tonacho puedes venir a ver esta casa espera un momento un segundo eh que no puedo ahora mismo oye me das stacks de madera oscura perdon de color tonacho porque rompe las cosas tan rapido tio que porque tengo una pocion de super fuerza ah vale 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 escucha dame madera oscura por favor eeeh claro tengo aqui un montón que he ido a cortar antes tio madera madera oscura hola me das un besito gracias tonacho sos un amigo sos grosso sabelo oye oye pues te voy a decir una cosa esto esta llegando a su fin tonachin nos vamos a ir a tu canal y allí vamos a resolver cosas apretepóricas de una forma idem te parece bien te parece correcto a mi tambien asi que nada chicos y chicas que siempre decimos chicos pero las chicas tambien respiran chicos y chicas chicos y chicas tonacho que chincheta chicos y chicas chicos y chicas chicos chicos y chicas todos vosotros vale el porche igual me ha quedado un poco grande pero estas las casas americanas son asi esta es la tipica casa americana de pueblo mas de pueblo que las amapolas amapola lindisima amapola Me cago en la puta Yo no se porque tu tienes tan poquita cola Ven a la casa y nos piramos Por favor corre ¿Qué? Ven a esta casa por favor Me va a gustar I know it Corre que tenemos que Cortamos ya tío Estoy llegando Estoy llegando I'm jegging Uy que bonita chinchito por favor Mira 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 Son tres colores Mira 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 Entra mira mira Entra una cama Un calderete Un zombie pequeño que ha despauneado Ya no esta el cabrón Bueno pues nada Like favoritos comentar por los pequeños cabroncetes No no me refiero a los suscriptores Me refiero a los zombies pequeños Claro que si Ojo Y nos vemos en el siguiente video chicos Aaaaa Que has hecho de arriba tonacho Bueno no quiero ni verlo Nos vemos en tu canal Ale un saludo Hasta luego Adiós Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEH Ha Chincho Chincho Chincho